Muy buenas tardes, mi gente linda, aquí estoy de regreso, que no me he olvidado de usted, de verdad, se te cae un saludo para toda esa gente que mira nuestros videos, deseándole muchas bendiciones y pues, muchos éxitos, verdad, en sus labores y en su vida diaria. Mira mis ojos y verás que siento por ti. Explora en tu ser y hallarás, no buscarás más. Dime qué sientes, mi calor, y qué correspondes, mi amor, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Mira mis ojos y verás que nada te oculta. Soy como tú ves, tómame, quisiera poder, poderte lograr. Dime qué sientes, mi calor, y nada quiero más que tu amor, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. No hay amor como tú y otra que te ame así. No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar. No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar. Oh, dime qué sientes, mi calor, y nada quiero más que tu amor. Y lucharé por ti, sufriré por ti, sufriré por ti, moriré por ti. Sabes que sí, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti.